Y vamos a hablar de financiamiento, de recursos, también de actividad económica y también de un sistema solidario, donde aquellos que más tienen aportan para precisamente acompañar a los más postergados. En este contexto se habló mucho del aporte extraordinario de las grandes fortunas. Se empezó a recaudar precisamente por estos aportes, algunos fueron por la vía judicial precisamente para no pagarlo. Estamos con Raúl de la Torre y vamos a saludar, si te parece Raúl, a Mercedes Malcó del PON, es la titular de la AFIP, de la Agencia Fiscal de Ingresos Públicos, y la vamos a saludar. Buen mediodía, ¿cómo le va, Marco del PON? ¿Cómo les va? Un placer. Bien, muy bien. Bueno, en principio, si le parece, empezamos por este tema, ¿no? La recaudación por el aporte extraordinario de las grandes fortunas, una ley que salió del Congreso Nacional en el contexto tan particular de la pandemia, donde obviamente es necesario financiamiento para atender las urgencias estructurales, pero también esta coyuntura. ¿Qué evaluación hacen desde el Gobierno Nacional sobre la implementación y estos primeros aportes? Bueno, la primera conclusión es que la mayoría de aquellas personas, este era un aporte, es bueno recordarlo, que caía sobre las personas, no sobre las empresas de mayor patrimonio, de mayor riqueza de la Argentina. Para darles una idea, es un poco alrededor del 1,3% de los contribuyentes de mayor riqueza de la Argentina, o sea que estamos hablando de la partecita más alta realmente de los que tienen acumulado patrimonio, riqueza y distintas manifestaciones de riqueza en la Argentina. La conclusión que llegamos es que la mayoría ha cumplido y eso nos llena nos llena de buenas noticias en este momento tan dramático que está viviendo la Argentina, donde cada peso que se recaude sabemos que tiene una asignación específica para las políticas públicas, para financiar las políticas públicas que están tratando de atender las distintas urgencias en medio de esta crisis de la pandemia. Cerca del 80% de las personas que tenían que realizar este aporte lo han hecho. Llevamos recaudado aproximadamente 225 mil millones de pesos y es financiamiento, como estaba planteado en el proyecto de ley que elaboró el bloque oficialista el año pasado, que se votó a fin del año pasado, con direccionamiento específico. Esto va a atender las necesidades de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, va a atender todo lo que es la inversión y el gasto en salud, esto va a atender también políticas de vivienda, de hábitat, esto va a atender también lo que son todas aquellas políticas que se están impulsando para la educación y la capacitación de nuestros jóvenes, los programas Progresar que financia el ANSES. O sea que esto realmente son recursos que se necesitan. El presidente de la Nación el otro día cuando fue el lanzamiento de esta política tan relevante, este programa tan relevante de incluir en lo que es la tarjeta alimentar a más de un millón seiscientos mil nuevos niños hasta 14 años, lo planteó y lo planteó explícitamente, dijo que bueno, que está la gratitud para aquellos que decidieron pagar, que decidieron no judicializar o hacerse los distraídos por el momento, porque realmente son recursos que estamos captando de los sectores de mayor riqueza en la Argentina y que los necesitamos para desplegar todas las políticas públicas que estamos desplegando desde el gobierno nacional. Mercedes, decías que el 80% cumplió, el 20% serán unos dos mil seiscientos, dos mil ochocientas personas, no se presentó, algunos de ellos creo que la minoría fueron los que recurrieron a la justicia. ¿Cómo se está haciendo la fiscalización sobre aquellos que no cumplieron? ¿Se están trabajando en este tema? Por ejemplo, el tema de los activos externos no declarados, ¿también tiene que ver con este tema de la declaración de los aportes solidarios? Sí, es una buena pregunta Raúl, porque realmente los datos que sorprenden de los sectores de mayor riqueza de la Argentina es que casi la mitad de esos recursos, de esos activos, de esas distintas manifestaciones de riqueza no están afuera de la Argentina y que nosotros también lo que identificamos cuando vemos ese acervo de riqueza declarada es que una parte mayoritaria está colocada en activos financieros, en distintas formas de activos financieros. Esto es bueno recordarlo, porque se acuerdan que cuando al principio se criticaba este aporte, decía, bueno, las empresas van a dejar de invertir porque esto supone que se les saca excedente, digo, de ninguna manera, acá estamos hablando justamente de expresiones de riqueza que tienen poco vínculo con la economía productiva, ¿no? Que en general lo que ocurre es que esos excedentes se valorizan más en la esfera financiera, en los negocios financieros y de hecho el 67% son activos financieros. Y una parte importante de esos activos financieros son líquidos también, o sea que existe la liquidez suficiente para hacer frente a este aporte. Nosotros iniciamos antes, iniciamos inducciones, iniciamos antes de que venciera este aporte y después, después del 28 de abril que venció la adhesión al plan de pagos, una parte importante de los contribuyentes decidió hacerlo con plan de pagos, iniciamos las fiscalizaciones, ya llevamos iniciadas más de mil fiscalizaciones, que es empezar a, bueno, a pedir los papeles porque nosotros tenemos datos, tenemos información, tenemos una base muy importante de información que venimos trabajando ya desde hace tiempo donde tenemos exteriorizada parte de esa riqueza y bueno, seguiremos por las vías administrativas o por las vías judiciales también para aquellos que han decidido judicializar para maximizar, es nuestra obligación y además en esta etapa tan crítica es casi fundamental y esencial que logremos, logremos que haya cumplimiento en el caso de este aporte extraordinario. Es muy difícil, es muy difícil recaudar en la República Argentina, digo, en general, en este caso hablamos del aporte extraordinario de las grandes fortunas, pero sabemos de los índices de evasión, sabemos el mensaje que muchas veces, hasta de algunos medios de comunicación, no esto de lo que me saca el Estado, uno habitualmente escucha esto también entre la gente, digo, hay falta de conciencia sobre lo que significa la recaudación precisamente para sostener los servicios públicos. Es una excelente reflexión esa y creo que nosotros vamos a tener que trabajar más desde todo el Estado, no solamente de la AFIP, para poder transmitir esta importancia, que es una discusión que no se está dando solamente en la Argentina, sino se está dando a nivel internacional, estas estrategias que han tenido muchos gobiernos de tratar de competir bajando los impuestos y eso ha llevado no a una mejora en la inversión, sino a un desfinanciamiento de los Estados nacionales y de la posibilidad de desarrollar políticas públicas. La verdad que nosotros tenemos que dar esa batalla cultural acerca de la importancia que es que paguen impuestos y sobre todo que paguen impuestos aquellos de mayor capacidad contributiva. Obviamente nosotros asumimos ya en diciembre del 2019 con una crisis brutal que había dejado el macrismo, después vino la pandemia, o sea que el esfuerzo que hicimos desde la AFIP siempre estuvo orientado a tratar de captar recursos sobre los sectores de mayor capacidad contributiva y sobre lo que se llaman impuestos directos, los impuestos más progresivos, que es el impuesto a los bienes personales y que es el impuesto a las ganancias. Y por el otro lado nosotros, es conocido que hemos tratado de aliviar lo que es el peso impositivo a través de lo que fue en su momento la moratoria, pero si no distintos programas de pagos para los contribuyentes medianos y pequeños, la flexibilización de muchas de las condiciones que están en esos planes de pago. Nosotros suspendimos las ejecuciones fiscales, suspendimos también las medidas cautelares, digamos eso de trabarte la cuenta de tu banco por si no pagas, si no estás al día con tus impuestos. Es decir, sabemos que hay un segmento enorme de empresas en la Argentina y de personas humanas, de profesionales que la están pasando muy mal, y por eso estamos tratando de aliviar y estamos sacando en estos días nuevas resoluciones que llevan ese alivio a esos sectores, pero por el otro lado también sabemos que hay sectores que están ganando plata, que aún en la pandemia les ha ido muy bien y estamos poniendo todo el énfasis en captar la recaudación en esos tramos de actividad, en esos tramos de empresas, en esos tramos de ingresos. Ahora te pido una última reflexión cortita sobre un tema que quizás sorprende, por lo menos yo soy uno de los que está sorprendido, lo que rápido que se recuperó la recaudación. No solo marzo y abril, porque está comparando con meses muy particulares del año pasado, pero llevamos ya varios meses de recuperación fuerte, aumento fuerte de la recaudación. También se está hablando mucho de que si el gobierno no tiene una política de ajuste por la preocupación que existe con respecto a bajar el déficit fiscal. ¿Pensás que de alguna forma este resultado que está teniendo la recaudación va a traer algún alivio inclusive a las necesidades esas que vos planteabas antes de atender todas las cuestiones que un Estado muy presente se necesita hoy en la economía frente a la situación que está dejando la pandemia? Y sí, Raúl, cada, insisto, es así, cada peso que se está recaudando, incremental respecto al año pasado, se está trasladando, transfiriendo a distintas políticas de ingresos, políticas de subsidio de tasas, políticas como de transferencia a las empresas a través del repro. La verdad es que lo único que ha bajado del gasto público, para aquellos que están diciendo que hay ajuste fiscal y que hay una, porque estamos negociando con el fondo una política de ajuste, de ninguna manera está ocurriendo eso. Lo único que está bajando es el gasto financiero, o sea, los servicios de la deuda, ¿por qué? Porque el gobierno hizo una reestructuración el año pasado que nos permitió aliviar enormemente esa carga que habíamos heredado del gobierno anterior. Cuando uno mira todos los indicadores de los componentes del gasto, lo que se advierte está creciendo y que está creciendo por encima de la inflación. ¿Esto qué quiere decir? El gasto público, la inversión pública, las políticas de ingresos están teniendo un efecto, tratando de amortiguar la caída y apuntalando a aquellos sectores que todavía están muy mal, porque sabemos que estas restricciones que genera la pandemia y las restricciones horarias, están afectando la posibilidad de trabajar de muchos sectores y por eso gran parte de las políticas públicas están orientadas a esos sectores críticos. Mercedes, le agradecemos muchísimo este contacto con la televisión pública, vamos a seguir seguramente hablando de este tema en alguna otra oportunidad. Un abrazo enorme. Les mando un abrazo, hasta luego. Interesante, y me quedo con esto, el cambio cultural que tenemos que hacer todos, en especial aquellos que más capacidad contributiva tienen, hablábamos del aporte extraordinario de aquellos que resisten. Y podríamos hablar de las empresas, que la actitud en general tienen las grandes empresas de rechazar. Se arman ingenierías evasoras, precisamente para tratar de no pagar impuestos y los impuestos vuelven. En este caso tenemos que hablar del IFE el año pasado, el ATP, el REPRO este año, la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentar. La salud. La salud, exactamente. Todo lo que se ha investigado. Las vacunas, también las vacunas son parte de los recursos públicos. Seguimos en un ratito, ahora hacemos una pausa.